Para mejor Me estoy enamorando de una linda muchachita Me tiene cautivado de su cara tan bonita Me tiene cautivado de su cara tan bonita Cuando la veo bailando mi corazón se agita Cuando la veo bailando mi corazón se agita Cuando ella va meneando su linda cinturita Cuando ella va meneando su linda cinturita Ay, qué linda muchachita Ay, 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 qué cara tan bonita Ay, qué linda muchachita Ay, 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 con esta me quiero casar Y para la gran familia sonidera En San Juan, Estallopa Y Santanita es la que tengo Me estoy enamorando de una linda muchachita Estoy enamorando de una linda muchachita Me tiene cautivado de su cara tan bonita Me tiene cautivado de su cara tan bonita Cuando la veo bailando mi corazón se agita Cuando la veo bailando mi corazón se agita Cuando ella va meneando su linda cinturita Cuando ella va meneando su linda cinturita Ay, qué linda muchachita Ay, 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 qué cara tan bonita Ay, qué linda muchachita Ay, 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 con esta me quiero casar Ay, 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 con esta me quiero casar Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor, bienvenido